Mauricio Ockman y Paulina Burrola terminaron su relación. Estos chicos ya se sabía que estaban juntos, hicieron su relación muy pública y todo, y hace unos meses se empezó a especular que ya habían terminado, que ya no se les veía mucho juntos, y pues fue el mismo Mauricio Ockman el que confirmó que este rumor es verdad. Vamos con la imagen chimino para que la gente vea y recuerde cómo se veía esta bonita pareja juntos, que esta imagen no fue hace mucho tiempo, fue hace poquito en París, y se veían muy bonitos juntos, sin embargo, vente para acá chimino. Los medios de comunicación agarraron al Mauricio en una alfombra roja, en la entrega de unos premios, y pues le preguntaron que qué pasó con Paulina Burrola, porque aparte iba solo a la entrega de premios en la alfombra roja, y por lo general, pues uno siempre va, bueno, ellos siempre van acompañados. Vamos con la imagen chimino para que vean qué fue lo que dijo con las exactas palabras, donde Mauricio contesta, no pasó nada, o sea, las relaciones se terminan, y ya, y luego por acá compartió, y pues nada, le deseo siempre que le vaya muy bonito, vente para acá chimino. Y entonces, pues el Mauricio Ockman ya dijo que, pues tan bonito como siempre, se siguen siguiendo, de hecho, él no borró las fotos en su Instagram, hasta el momento, ni ella, y también él mismo dijo en esa misma entrevista, pues que al final de cuentas, él siempre se ha sabido como relacionar muy bien, y siempre ha sabido terminar como muy bien sus relaciones, y pues también dice que fue un proceso, o sea, no fue algo de la noche a la mañana, nadie se puso el cuerno, o sea, simplemente fue un proceso de tiempo y una decisión mutua, y pues qué bonito, ojalá todo el mundo pueda ser así de madura, como Mauricio Ockman y Paulina Burrola, o Mauricio Ockman y Ailín Derbez, que en su momento también terminaron su relación en una muy bonita manera, y pues que lo hagan así, o sea, que sean lo más cordial, si se va a terminar, que se termine de la mejor manera posible, y no creen ahí que las polémicas que él dijo, que las indirectas, porque la verdad eso se ve muy feo, pero, y digo, también uno se desgasta haciendo que las indirectas para alguien más, digo, no sé, ese es mi bonito punto de vista, pero ojalá todos podamos terminar nuestras relaciones tan bonito como lo hace siempre Mauricio Ockman, y pues recuerden que si les gustó este video, dejen su bonito like aquí, también compartan y suscríbanse a este canal, ¡córtale!